Antes de pasar con el vídeo de la Adipower Control, dar las gracias a Padelvice que ha hecho posible que os pueda traer este vídeo. También deciros que en la primera línea de la descripción os dejo el enlace a su página web y que con mi código DANIVICE10 obtendréis un 10% de descuento y ahora en especial para esta Adipower Control, si utilizáis mi código DANIVICE15 obtendréis un 15% de descuento. Aprovechar porque ese código solo durará 3 días, así que si estás pensando en comprarte la Adipower Control, ya sabes. Hoy os voy a hablar de la Adipower Control, una pala que tiene un formato redondo de control, que yo he notado que tiene un balance medio-bajo. Es una pala que utiliza en sus caras un carbono 15K, con este rugoso que es tan marcado y utiliza la goma dura que lleva Adidas, lo podemos saber por su tapón rojo, ya que tenemos 3 tipos de tapones en Adidas, el tapón azul de goma blanda, el tapón negro de goma media y el tapón rojo de goma dura. Sí que es verdad que yo con este carbono y esta goma, yo he notado que la pala tiene un tacto medio, yo no para nada lo he notado duro. Sí que es verdad que lo he probado en Madrid con 31-32 grados y ahí las palas se ablandan un poquito más, pero a mí me ha parecido que el tacto de la pala es medio, he de decir que me lo esperaba algo más duro. Luego tenemos un rugoso de tipo lacado bastante marcado en las caras y he de decir que este rugoso me ha gustado mucho porque se nota bastante. Luego tenemos, como sabréis, esta estructura reforzada que es el exoesqueletón que utiliza Adidas, que te hace que la pala sea algo más rígida y sí que es verdad que he notado que la pala transmite muy buenas sensaciones en cuanto a rigidez y vibraciones y demás, la pala se comporta muy bien. Luego tenemos en esta pala que he probado con protector y un puño de tamaño estándar con una cuerda que sale por un lateral del puño y también es estándar de las que hay que enrollarse en la mano. Así que nada, dicho esto, voy a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido en pista con ella. En cuanto a las sensaciones que he tenido con la pala, he de decir que es una pala que me ha parecido muy manejable y eso que es de un peso más alto del que yo suelo utilizar, la pala me ha parecido que se maneja muy bien. Tenemos un balance que yo he notado medio-bajo y un punto dulce que la verdad me ha parecido que es entrado pero que es algo más grande de lo habitual. Me ha parecido que está bastante bien en cuanto a tamaño. La pala en el fondo pista, he de decir que es una pala que me parece muy polivalente, os ayuda. ¿Por qué? Porque al tener este tacto medio, a mí me parece que es una pala que cuando jugamos a baja velocidad ya tiene buena salida de bola y que cuando jugamos a alta velocidad no me absorbe tanto, he de decir que su núcleo he notado que es bastante reactivo por lo que no notas que te absorbe mucho y que sale bastante disparada la bola. Entonces, me parece que es una pala que en el fondo pista va muy muy bien, se maneja muy bien y que encima te permite jugar tanto bolas rápidas como bolas lentas teniendo bastante control de lo que tú haces y sin miedo a que la bola se te quede algo ya que, como digo, el núcleo me parece que es bastante reactivo. Entonces, os voy a dejar con un vídeo en el fondo pista para que veáis cómo se comporta, pero la verdad es que a mí en el fondo pista la pala me ha gustado bastante. ¡Gracias! 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 Llegamos a mitad de pista, en mitad de pista he de decir que la pala responde muy bien en el juego aéreo, tampoco es nada exagerado en cuanto a aceleración y demás, ya que con esta forma pues sí que es verdad que notas que a lo mejor no aceleras tanto como aceleras con otro tipo de formato de pala, pero me parece que se comporta muy bien, sobre todo para esa gente que busca alguna bandeja con peso, alguna bola no tan de presión sino más de control, me parece que es una pala que por decirlo así te permite mucho tirar todas las bolas aéreas dentro, por así decirlo, una pala que por arriba se comporta muy bien y te notas muy seguro, cuando quieres jugar algo más agresivo sí que es verdad que cuando golpeas bien con el punto dulce la bola sale muy disparada, entonces ahí sí que yo noto que a lo mejor pierdes algo de control si no la enroscas bien, entonces con este rugoso tan marcado, sí que es verdad que cuando juegas una bola más agresiva, más de presión y la enroscas bien, la bola sale muchísimo y encima con mucha velocidad y peso, que eso es lo que me ha gustado de la pala, pero cuando queremos jugar una bola algo más lenta, la pala también responde muy bien porque tiene buena salida de bola y sobre todo tienes buena sensación de bola, entonces a mí me parece que es una pala que te permite hacer un poco de todo, sí que es verdad que en el aspecto ofensivo del juego aéreo me parece que es algo más corta que otras, también es entendible por el formato de pala que es, pero me parece que es bastante polivalente en ese aspecto, así que os dejo con el vídeo de mitad de pista para que veáis cómo se comporta y nos vamos a la zona de volea. ¡Gracias! Llegamos a la zona de volea y he de decir que la zona de volea me parece que es uno de los puntos fuertes de la pala junto con el fondo pista, ya que en esos dos sitios de la pista la pala se comporta muy muy bien y tienes muy buenas sensaciones, me parece que en la red te sientes muy suelto, ya que es una pala que se maneja muy bien con este balance algo más bajo y me parece que la pala hace muy bien los cambios, te permite bastante y aquí sí que he notado bastante el tema del rugoso, cuando buscábamos una volea algo más ofensiva, como digo, y enroscas bien, la pala va muy bien y la bola te coge bastante efecto y luego he notado también que es una pala que a baja velocidad responde bien, ya que como tiene buena salida de bola con este tacto medio, la pala ya te coge profundidad sin casi hacer mucho esfuerzo y que cuando subimos algo la intensidad sí que es verdad que hay que tener algo de cuidado porque lo que es el punto dulce sale bastante, es bastante reactivo y ahí sí que la tienes que enroscar un poquito más a lo mejor, pero me parece que igual en la red es una pala que se comporta muy muy bien y te transmite muy buenas sensaciones ya que con ese tacto medio sí que es verdad que notas bastante la bola cuando golpeas y ya sabes muy bien lo que estás haciendo, entonces me parece que te aporta bastante control en ese aspecto, así que os voy a dejar con un vídeo de la volea para que veáis cómo se comporta y nos vamos al remate. Pasamos al remate y he de decir que a lo mejor este formato de pala no es el mejor para este tipo de golpes, pero me parece que es una pala que cuando nos acostumbramos a golpear digamos un poco más abajo y no estamos tan acostumbrados a una pala de otro formato en el que siempre golpeamos más alto, cuando golpeamos más con la zona central es decir que con este núcleo tan reactivo que tiene sí que he notado que la pala en cuanto a potencia responde bien, las bolas como sabréis algunos son bolas que ya tienen muchísimo uso de muchos meses de clase y tampoco salen tanto, sí que es verdad que con el calor ayuda un poco porque la pala se ha probado en Madrid sobre unos 32 grados más o menos y eso te ayuda pero las bolas no salen mucho y vais a ver que en algún remate resuelto la pala sale muy bien y tiene potencia suficiente. Sí que es verdad que a lo mejor no notas tanta potencia como en una pala de un formato más duro o en una pala diamante que te permite más hacer palanca pero me parece que la pala es más que suficiente a la hora de buscar potencia así que os voy a dejar con el remate para que veáis cómo se comporta y pasamos a mi conclusión final. Bueno llegamos a la conclusión final de la de power control para mí una pala que se puede adaptar a muchos niveles de jugador para mí una pala que yo destinaría para esa gente que busca una pala muy polivalente que se comporte bien en todo te ayude algo en defensa y que también te ayude algo en ataque con este núcleo tan reactivo entonces yo diría que para esa gente que le gusta el tacto medio y que la pala se comporte bien en todos los aspectos para que te sientas cómodo en todos los sitios de la pista me parece que es una pala que en ese aspecto va muy bien y muy recomendable porque se adapta muy bien muy fácil y es una pala con la que seguramente no te vaya a costar jugar ya que se comporta bastante bien en todo lo que hace así que recordaros que en la primera línea de la descripción tenéis el enlace a la página de Padelvice por si os interesa esta pala y que si utilizáis el código danivice10 obtendréis un 10% de descuento también deciros que si aprovecháis en estos tres primeros días después de que suba el vídeo tendréis el código danivice15 que os servirá para obtener un 15% de descuento en esta pala así que si estás pensando en comprar esta pala ya sabes que si te das prisa con el código danivice15 te hacen un 15% y encima con clarna lo puedes pagar en tres veces así que nada muchas gracias a todos los que veis los vídeos os suscribís al canal dais like y demás y nada nos vemos en la siguiente